Siento en el alma Unas ganas inmensas de llorar Tú me haces falta Y juré no decírtelo jamás Yo quiero hacerte Con mis lágrimas un follar de perlas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito amar Un delincuente soy Porque no he de pagar Las culpas de mi amor Yo quiero hacerte Con mis lágrimas un collar de perlas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Ay amor Amor Amorcito Como me has tenido Bien flaco y descolorido Yo quiero hacerte Con mis lágrimas un collar de perlas Con mis lágrimas un collar de perlas Con mis lágrimas un collar de perle Gracias.